Música Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Tío y Prito y estamos en una nueva noticia Atentos todos porque la gran pregunta que todos nos hacemos es Si afectará a Project Scorpio la ausencia de no tener juegos exclusivos ¿Afectará? Esa es la gran pregunta Los desarrolladores opinan al respecto Jakub Mikiska del Grip Digital opina sobre la ausencia de exclusivos A pesar de las enormes diferencias entre la One actual y lo que ofrecerá Project Scorpio a finales de año Se trata de prácticamente dos consolas muy diferentes pero iguales por decirlo de alguna forma Porque pertenecen a una misma familia, a una misma generación Microsoft ha confirmado que Scorpio no tendrá juegos exclusivos Sino que se tratará de una versión definitiva de este ecosistema Alcanzando cotas gráficas y de rendimiento cercanas a un PC de gama alta Esa falta de exclusividad a nivel de software podría jugarle una mala pasada a Scorpio Sobre todo por la concepción de aquellos que ya tienen una One o una One Slim Quienes se preguntan cual es el incentivo para volver a pasar por caja Lógicamente si no es para jugar a títulos que no puedan disfrutar ya en su actual plataforma de juego Desde Grip Digital, Jakub Mikiska ha comentado que la falta de juegos exclusivos de Project Scorpio Es algo que bajo su punto de vista no afectará negativamente al rendimiento en ventas Y dice así Las exclusivas siempre te ayudan a vender más consolas, eso es cierto Microsoft lo sabe y está muy convencido de que han calculado adecuadamente la relación de costes y beneficios De sus próximos lanzamientos La paridad en los juegos no es ninguna novedad Esto es lo que ha dicho Mikiska que ha ejemplificado esta convivencia en los casos de Playstation 2 y Xbox O las recientes Xbox 360 o Playstation 3 cuyo volumen de juegos compartidos será altísimo Scorpio tendrá que vivir compartiendo juegos con One Mientras que tendrá que compartir los third party también con Playstation 4 El tiempo dirá si esto les afectará o no Pero yo bajo mi punto de vista y bajo mi experiencia con Playstation 4 Pro Y lo que ha pasado durante todos estos meses desde que salió la consola ya por noviembre Tuve o noviembre, creo que fue noviembre 11 de noviembre creo que es cuando salió 11 de noviembre pasado Y ha llevado unos meses la consola Y la verdad es que las ventas de Playstation 4 Pro no han sido realmente muy altas De hecho Sony no ha llegado a especificar cuantas Playstation 4 Pro han vendido Y yo creo que en el caso de One pasará más de lo mismo La Slim venderá mucho más que la Scorpio Y que la Scorpio pues venderá bien Venderá pues igual que Playstation 4 Pro Aquellas personas que se las puedan Que quieran tener lo último Los juegos que se vean de putisima madre Pues se la comprarán Y otras gran personas que ya tienen la One o la One Slim Pues no la van a comprar De momento Y las ventas pues serán normalitas Como Playstation 4 Pro que tampoco han sido más allá Y esa es la realidad del mercado a día de hoy Osea quien se va a comprar Quien va a volver a pasar por caja Si no le incentivan nada nuevo Aparte de que se ven los juegos un poco mejor Para eso ya tenemos los ordenadores Y la verdad es que superan a las consolas por muchísimo Así que ya sabéis Comentad, compartid y nos vemos en la siguiente Hasta la próxima, chao Música 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 Gracias por ver el video.